Llegas un video de una hora Mientras tomamos el cafecito Ahí pasa el 132 Ese 132 que pasó Es el que va hasta Plaza Flores Porque si no Porque si no, el otro agarra cada bobo Y va Hasta Estaba acá la bobo Y le iba a dar bien Son las 6 de la tarde prácticamente 5 y media Y me faltaba venir acá Para hacer toda la vuelta Ahí va el 113 Ahí necesita para Pili Ahí Ah, ese no se ve Ahí está 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 Gracias.